Jorge Sánchez reveló que tras su error en la final de la apertura 2019, el cual le costó el título al América, recibió el apoyo y respaldo de Emilio Azcárraga, dueño del equipo, así como de Santiago Baños, presidente del club, quienes se acercaron a él para darle palabras de aliento. Los jugadores de Pumas están dispuestos a poner de su parte para que la situación económica del club no empeore y para ello Juan Pablo Vigón reconoció que los jugadores quieren apoyar a la universidad, pero deben de llegar a un acuerdo financiero que dejen contentas a ambas partes. Este miércoles 1 de julio, la LMBO oficializó la cancelación de la temporada 2020, pues requieren de gente en los estadios para poder sostener económicamente la industria del béisbol en nuestro país. De igual forma, informaron que la Liga y sus 16 equipos acordaron brindar apoyo económico a los peloteros, así como al cuerpo de un pires. El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, explicó que la entidad estatal recién dio luz verde para albergar en Zapopan la Copa por México, aunque este certamen fue anunciado y confirmado hace algunos días. El representante estatal explicó que este miércoles se aprobó el poder de albergar el torneo, en donde inclusive se le realizó una inspección al estadio Acron. Saul Álvarez no se olvida de los más necesitados y este miércoles se ofreció ayudar a niños con cáncer. A través de Twitter, los padres de niños con cáncer de la asociación nariz roja AC protestaron por falta de medicinas, a lo que el canelo no tardó en responder y ofrecer su ayuda. Esto fue el Top 5 de Récord.